Hemos mencionado que el productor musical es organizado. Esta cualidad es fundamental en la faceta administrativa y financiera de su trabajo. Todo proyecto musical requiere de tres aspectos fundamentales en su implementación. Coordinación administrativa, presupuestos y calendarios. La coordinación administrativa es la responsabilidad del productor musical, que precisa de todos los recursos necesarios para la exitosa implementación de un proyecto musical. Esto incluye tanto la coordinación de alquileres como de contrataciones. La coordinación de alquileres es muy importante. Al inicio del proyecto, el productor hace un análisis para determinar el tipo de equipo e instalaciones a utilizar. Por ejemplo, un proyecto de hip hop podría requerir un estudio pequeño con un muy buen micrófono para la grabación de voces, mientras que un proyecto de rock podría requerir un estudio grande para grabar a toda la banda simultáneamente. Cada circunstancia podría necesitar diferentes configuraciones. Por tanto, se procedería a alquilar diferentes micrófonos o equipo de procesamiento de la señal de audio. Las contrataciones requieren que el productor contacte, entreviste y seleccione al personal que formará parte del proyecto. Este debe tener especial cuidado con los profesionales que llevarán a cabo roles creativos, como los editores o ingenieros. Además, de estas contrataciones, en algunos casos, es necesario incluir servicios de alimentación, asistentes para las sesiones de grabación, entre otros. Una vez que el productor define todos los alquileres y contrataciones, puede definir los costos de producción. En un documento elabora y toma en cuenta todos los rubros operativos necesarios para entregar el proyecto. Por otro lado, es su responsabilidad efectuar la coordinación de fechas y horarios del personal involucrado con el fin de definir listas de convocatoria para las diferentes sesiones de trabajo en las diferentes localidades. Esto permite calcular todos los tiempos de producción de cada etapa del proyecto y así poder entregar el producto terminado en una fecha específica.